¿Alguna vez se han preguntado cómo sería la vida sin el acceso al agua? Pues es una realidad que estamos viviendo o estamos a punto de vivir, por lo que ahora les vamos a dar unas cuantas medidas de seguridad en caso de que llegue a haber una escasez de agua. La primera sería, lavese el cuerpo y el cabello calentando 6 litros de agua en una cubeta. Limpie primero su cuerpo con un paño húmedo para quitar el polvo. No use el llenado automático de inodoro. Use cubetas para verter agua en el recipiente. Lávese sus manos con agua y jabón, toallitas desinfectantes o solución hidroalcohólica, después de ir al baño, antes de comer, cocinar, entre otras. Para lavar los trastes, séquelos bien con la toalla o un paño. Humedezca los trastes por 10 minutos antes de limpiarlos. Con un palo, filtre el agua usada para los trastes y guárdela para el baño. Lave su ropa dos veces por semana. Primero, lave la ropa de colores claros y luego la de colores intensos. Llene un recipiente con 4 litros de agua y 40 mililitros de bicarbonato de sodio. Remoje ahí su ropa por 30 minutos antes de limpiarla con jabón y enjuagarla. Para limpiar la casa, use dos toallitas desinfectantes o productos de limpieza. Para pisos y ventanas, use un vaso de vinagre por un litro de agua caliente. Para el baño, vierta dos vasos de vinagre blanco en la taza por toda la noche. Luego, cepille y enjuague. Con estas medidas, espero haberlos ayudado, ahora o en el futuro. Tómenlo en cuenta y pónganlo en práctica.